Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con fracciones algebraicas Vamos a empezar desde los problemas más básicos y vamos a ir aumentando el nivel porque aquí tenemos que practicar mucho Primero tenemos una división de monomio entre monomio Lo primero que tenemos que hacer es dividir los coeficientes 12 sobre 4 serían 3 Por leyes de los exponentes, m a la 5 entre m a la 5 sería m a la 0 porque recuerden que cuando se están dividiendo y tienen la misma base los exponentes se restan 5 menos 5, 0 Ahora n sería a la 6 menos 8, me quedaría menos 2 Recuerden que siempre es el exponente del numerador menos el del denominador Ah, y como p no tiene con quien simplificarse pues se queda exactamente igual Y ya para terminar, recordemos que cualquier número elevado a la 0 es 1 Ah, y por leyes de los exponentes Si esto lo quieren volver positivo, recuerden que lo tienen que bajar al denominador ¿Ok? Perfecto Ahora, en este caso tenemos otra división algebraica pero aparece un trinomio y una diferencia de cuadrados Entonces tenemos que aplicar lo que vimos en la sección de productos notables Primero, recordemos que una diferencia de cuadrados ¿Sí? Se simplifica Sacándole la raíz cuadrada a ambos términos ¿Ok? Y luego se escriben como binomios conjugados Es decir, x más 3 por x menos 3 Esto es un trinomio ¿Bien? Y no es perfecto porque la mitad de 8 es 4 y el cuadrado 16 no es 15 Entonces no es perfecto pero sabemos que se factoriza igual Ponemos x y x Este más lo descomponemos lo ponemos aquí y más por más sería más Buscamos dos números que multiplicados me den 15 pero que sumados me den 8 Serían 5 y 3, ¿verdad? 5 por 3, 15 y 5 más 3 8 Ahí están Finalmente buscamos términos semejantes x más 3 con x más 3 se terminan por cancelar Por lo tanto queda x menos 3 entre x más 5 ¿Ya? Y listo Eso sería el resultado Veamos En el siguiente caso tenemos una suma de fracciones Bueno, hay dos formas de resolverlo con el mínimo común múltiplo o la clásica multiplicando cruzado Lo voy a hacer así Multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda es decir 2x cúbica menos 3 por x cuadrada Luego respetamos el signo de en medio que sería más 2x por x entre la multiplicación de los denominadores que sería x por x cuadrada ¿Ok? Si nos ponemos a desarrollar Bueno, en este caso más bien no lo voy a desarrollar ¿Qué debería? Porque este se multiplicaría por este y este por este ¿Pero por qué no? Porque vean aquí me aparece 2x por x 2x al cuadrado entre x por x al cuadrado y dirán ¿Por qué no lo factorizo? Bueno, lo que pasa es que esta x cuadrada ya ven que se repite la voy a sacar como factor común y es que eso me va a permitir eliminarla Ok, vamos a olvidarnos por un momento de esto es otro ejercicio Voy a copiar abajo Vean, si saco x cuadrada como factor común Aquí Esta parte se eliminaría Perdón, esto es x cuadrada Como esta x cuadrada está multiplicando todo y también esta x cuadrada pues se cancela Por lo tanto el resultado sería 2x cúbica menos 3 pero más el 2 esto te acuerdo que quedaría menos 1 entre x ¿Ok? Y ese sería el resultado final Perfecto Vamos al siguiente Ah, creo que lo voy a pasar para acá Les decía que hay dos formas de resolver este tipo de sumas y restas Era multiplicando cruzado como lo acabamos de hacer O con el mínimo común múltiplo En este caso me conviene el mínimo común múltiplo porque son 3 términos ¿Ok? Primero buscamos el mínimo común múltiplo de los coeficientes del denominador que sería 1, 3 y 6 perdón 1, 3 y 2 Estamos de acuerdo que el mínimo común es 6 Luego ojo se fijan en todas las x y vamos a tomar la x de mayor exponente es decir x cúbica Esto ya lo habíamos visto pero con números Vamos a tomar el mínimo común múltiplo y lo vamos a dividir entre cada denominador el resultado se multiplica por el numerador A ver 6x cúbica entre x cuadrada serían 6x ¿verdad? por 1 son 6x Luego sería más y repetimos el proceso 6x cúbica entre 3x cúbica están de acuerdo que les daría 2 por el 2x de arriba serían 4x menos 6x cúbica entre 2x cuadrada serían 3x por el 3 de arriba tendríamos 9x Perfecto Entonces simplemente sumamos y restamos los términos del numerador 6 más 4 es 10 pero menos 9 sería 1x sobre 6x cúbica y es que esta se puede simplificar y me quedaría 1 entre 6x cuadrada Perfecto Veamos un ejemplo más complicado ¿Qué pasaría si me dijeron factorizar x más 1 en x menos 2 menos x más 5 sobre x más 3 Ahí está Bueno primero hay que elegir un método para resolver Yo creo que lo voy a hacer multiplicando cruzado De todas formas el mínimo común múltiplo de estos dos sería la multiplicación de ambos porque son binomios diferentes entonces sería multiplicando cruzado sería x más 1 por x más 3 ok menos x menos 2 por x más 5 entre la multiplicación de estos denominadores ok entonces es el primer numerador por el segundo denominador menos el segundo numerador por el primer denominador si desarrollamos las multiplicaciones serían x cuadrada más 3x voy a multiplicar este y también este 1 por x sería x 1 por 3 3 luego este menos lo voy a dejar ahí indicado voy a hacer las multiplicaciones sería x cuadrada más 5x menos 2 por x menos 2x y menos 2 por 5 menos 10 por cierto este menos lo voy a dejar afuera porque va a afectar a todos los del denominador por lo regular yo no multiplico los del denominador siempre los dejo indicados ok a ver si desarrollamos sería x cuadrada más 4x más 3 menos x cuadrada más 5x menos 2x serían 3x menos 10 sobre x menos 2 por x más 3 ok bueno yo no tengo espacio creo que lo voy a continuar aquí primero al quitar los paréntesis esta parte pues se queda igual pero si nos fijamos en esta parte este menos afecta a los 3 y sería menos x cuadrada menos 3x y más 10 entre x menos 2 por x más 3 ok ahora podemos sumar y restar términos semejantes estos dos para empezar se cancelan 4x menos 3x sería x 3 más 10 serían 13 entre x menos 2 por x más 3 y listo ya no se puede factorizar el numerador entonces hasta ahí quedaría bueno en la siguiente sesión vamos a seguir viendo fracciones algebraicas porque pueden haber muchas combinaciones bueno gracias 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 ¡Gracias!